... ... Muchas gracias. Lo cierto es que todo el mundo queremos vivir eternamente. Sin embargo, nadie quiere envejecer. De ahí surge la incesante búsqueda del ser humano por encontrar la fuente de la eterna juventud. Una fuente que es símbolo de eternidad y de longevidad. Sin embargo, la ciencia no ha encontrado esta fuente. Tampoco ha encontrado la solución definitiva contra el envejecimiento, créanme, por mucha terapia anti-aging que le quieran vender. Pero sí que hemos encontrado y hemos demostrado empíricamente lo que ya dijo Hipócrates hace más de 2.000 años. Ya ha llovido desde entonces, ¿verdad? Hipócrates dijo que si fuéramos capaces de dar a cada individuo la cantidad correcta de ejercicio y alimento, ni demasiado poco ni demasiado mucho, habríamos encontrado la forma más segura hacia la salud. Esto nos sugiere que hay una dosis ideal de actividad física, que se atenúan los efectos cuando estamos por debajo o por encima de este rango ideal. Pues bien, ocurre que los programas de actividad física son notablemente diferentes a los entrenamientos que hacen la población deportista, que entrenan muchas horas con mucha intensidad. Por lo tanto, podríamos decir que hay dos tipos de entrenamiento con diferentes objetivos. Por una parte, el entrenamiento para la salud y para la longevidad, y por otra parte, el entrenamiento para alcanzar el máximo rendimiento deportivo. Tal es así que la ciencia ha convenido un modelo en forma de U, de tal forma que los mayores beneficios los obtenemos en el rango central de actividad física. De tal forma que los mayores beneficios los encontramos en esa parte central, en la que si comparamos el ejercicio moderado con la inactividad física, vemos que este ejercicio moderado disminuye el riesgo de mortalidad y aumenta la esperanza de vida. Sin embargo, si hablamos del ejercicio extenuante el que realizan los deportistas de élite, parece que los beneficios permanecen constantes o que podrían disminuir ligeramente. Sin embargo, les tengo que decir que la ciencia ahí todavía no ha llegado a un consenso unánime. De hecho, en nuestro grupo de investigación, el grupo Genuz, hemos demostrado con números, con datos, cómo los deportistas de élite que hacen este tipo de ejercicio tienen mayor esperanza de vida. Pues bien, posiblemente, todos ustedes, cuando hablamos de ejercicio extenuante, tengan en la cabeza deportistas de élite. Pues tengo que contarles que he estado muy cerca de los deportistas de élite, esos que salen en la tele, que todos seguimos sus hazañas deportivas. Pues bien, les confieso que soy una auténtica devota de estos deportistas. Les admiro. Les admiro no tanto por las hazañas deportivas y los resultados deportivos que obtienen, que también, por supuesto, como no, sino que les admiro por la determinación que tienen con el entrenamiento. Ellos realizan regímenes de entrenamiento realmente excepcionales que pocos de los que estamos aquí estaríamos dispuestos a realizar. Como ya les he dicho en nuestro grupo de investigación, hemos recogido datos de más de 40.000 deportistas de élite. Ojo, estos deportistas habían participado en olimpiadas, campeonatos del mundo o, al menos, en campeonatos nacionales. Pues bien, lo que vemos es que esta población, que son deportistas de élite, tienen una mayor esperanza de vida. Voy a ponerle números. Y es que los números nos dicen que los deportistas de élite tienen un 40%, 40% menos de riesgo de mortalidad por cáncer. Y también tienen un 27% menos de riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Claro, quizás alguno de ustedes esté pensando que, claro, es que los deportistas de élite están tocados por la varita mágica de los dioses y las diosas. Pues bien, en cierta medida, tienen razón. Y es que estos individuos parten de unas condiciones biológicas que son muy favorables. Pero ahora vamos a dejar de lado los deportistas de élite y vamos a hablar del común de los mortales como prácticamente todos los que estamos aquí. A no ser, eso sí, que haya algún dios o diosa del Olimpo en la sala. Si no es así, entonces, pasamos a hablar del entrenamiento para la salud. En el grupo de investigación hemos estudiado los beneficios del ejercicio físico moderado y hemos estudiado con mucho detalle y de forma exhaustiva muy amplia los beneficios del ejercicio físico. Y de verdad, créanme, podemos afirmar con rotundidad que el ejercicio físico es medicina. El ejercicio físico es medicina porque a día de hoy no solamente podemos conseguir prevenir enfermedades, sino también tratar enfermedades tan prevalentes en nuestros días como son obesidad, diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares, Alzheimer, etc. Así que de verdad, les invito a que imaginen que el ejercicio físico es una pastilla, es una píldora, ¿sí? Y es que resulta que la actividad física hoy en nuestros días en el mundo occidental es una de las herramientas de salud más potentes que tenemos para tratar y para prevenir enfermedades. La buena, la mala noticia es que a día de hoy, lo siento, todavía no ha sido posible poner todos esos beneficios dentro de una sola pastilla. Pero eso sí, estoy convencida que si algún día eso fuera posible, esta pastilla sería una de las más consumidas en todo el mundo. No conocemos muy bien cuál es la dosis de ejercicio para cada individuo, pero sí sabemos, ojo, que el 75% de la población mundial no cumple las recomendaciones mínimas y repito, mínimas de actividad física. Esas recomendaciones son tan sólo 150 minutos de actividad física media moderada a la semana, como puede ser caminar, ir en bicicleta tranquilamente, o 75 minutos de intensidad vigorosa, como puede ser correr o ir en bici rápido o ir a nadar ya de forma más intensa. Pues bien, de tal forma que podemos decir y afirmar que el 75%, por tanto, de la población no se toma su pastilla diaria de ejercicio físico. Claro, y esto me llama realmente mucho la atención, porque es algo realmente alarmante, ya que, ojo, 5 millones de muertes en el mundo al año podrían ser evitadas si consiguiéramos que la población mundial fuese más activa. ¿Y con estos números no creen que podríamos decir que el sedentarismo es realmente una pandemia a nivel global? Bien, vamos a pensar ahora en algo muy habitual que hacemos normalmente, tan normal como es caminar para la mayoría de nosotros. Pues bien, y es que resulta que el número de pasos que damos cada día es una forma súper simple de cuantificar cuánto nos movemos. Estoy segura que muchos de ustedes llevarán algún tipo de dispositivo en su muñeca que les mide el número de pasos. Pues es que resulta que este mismo año se ha publicado un estudio muy potente en el que midieron el número de pasos a más de 45.000 personas durante siete años. ¿Qué resultados obtuvieron? Cuidado. Aquellas personas que daban más pasos tenían el 50% menos de riesgo de mortalidad que aquellas que daban menos pasos. Claro, me preguntarán ¿y de cuántos pasos estamos hablando? Pues muy bien, en personas jóvenes menores de 60 años el riesgo de mortalidad disminuye progresivamente a medida que damos más pasos hasta un umbral en torno a los 8.000 o los 10.000 pasos. A partir de este umbral el riesgo de mortalidad permanece estable o disminuye muy lentamente. Pero si además quieren ir un paso adicional les invito a que también incorporen en sus rutinas de entrenamiento tan solo un entrenamiento de fuerza a la semana tan solo un entrenamiento de fuerza a la semana conseguirán y se ha demostrado que puede reducir de forma adicional el riesgo de mortalidad un 10%. Bien, espero que a estas alturas de mi charla haber movilizado un poco sus conciencias y quizás a lo mejor alguno alguna está haciendo un especial acto de constricción y se está arrepintiendo de sus pecados y sus errores con su estilo de vida en relación con el ejercicio físico y veo que hay risas en la sala. Entonces, para esos que se están riendo ahora que no sé por qué será lo que les tengo que decir es que no se preocupen. Todavía podemos reconducirnos hacia un estilo de vida más activo. Nos podemos reconducir hacia un estilo de vida más activo porque nunca nunca es tarde nunca es tarde créanme para comenzar a entrenar. Y se lo voy a demostrar. Recientemente hemos dado un salto cualitativo en nuestra investigación y hemos empezado a entrenar personas centenarias personas de 100 o más años personas que como Teresa cuando la conocimos cuando la conocimos estaba en su silla de ruedas estaba cinchada atada en la silla de ruedas porque su tono muscular le impedía mantenerse erguida en la silla. Cuando acabó el entrenamiento de tres meses de duración con tan sólo dos sesiones de fuerza a la semana Teresa como le ven ahí era capaz de sentarse y levantarse de su silla ocho veces seguidas sin ningún tipo de ayuda. También es el caso por ejemplo de Tomás. Tomás cuando terminamos el entrenamiento nos dijo ahora ya puedo beber agua cuando quiero. Claro, eso nos sorprendió y le preguntamos el motivo. Le dijimos que por qué, que qué ocurría y nos dijo ahora ya puedo beber agua cuando quiero, cuando necesito. Porque si por la noche necesito ir al baño ya soy autónomo, ya no necesito ayuda, yo sólo puedo ir al baño. qué sorprendente, ¿verdad? Lo que el ejercicio físico puede hacer por nosotros. Y es que de verdad, créanme, el ejercicio físico nos cambia la vida. Y por eso, ya para terminar, les invito a que por favor se queden solamente con tres palabras. Las tres palabras que forman parte del eslogan de la Organización Mundial de la Salud. Cada movimiento cuenta y aplíquelo a diario. En nuestro día a día tenemos miles de oportunidades para elegir el movimiento. en lugar de llevar a los niños al colegio en el coche, nos vamos andando. En lugar de quedarme el domingo jugando una partida de cartas con mi padre después la comida, nos vamos al parque. En lugar de pasarme todo el fin de semana tirado en el sofá viendo series, pues nos vamos al monte a hacer senderismo. Y hay miles de formas de ejercicio para moverse. Y seguro, seguro, seguro que hay una a la que a ti te gusta. Por eso que, recuérdelo, cada movimiento cuenta independientemente de su sexo o de su edad. Por eso que, si además elige el movimiento conseguirá no sólo aumentar o poner más años a su vida, sino también dar más vida a los años que vaya a vivir. Yo, de verdad, yo lo tengo claro. ¿Y vosotros? Muchas gracias. 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 Gracias.